¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo debate ciudadano, una alianza de nuestro canal local Telemedellín con el portal digital Minuto 30. Ustedes están conectados a través de las pantallas de sus televisores, pero también lo pueden hacer a través de www.minuto30.com y de www.telemedellín.tv. Desde ya pueden participar a través de las redes sociales utilizando el numeral Debate Ciudadano. A todos gracias por estar aquí con nosotros y por supuesto con los ocho candidatos que aspiran a la gobernación de Antioquia, que son nuestros invitados del día de hoy. Oscar, buenas noches, 38 días nos separan de las elecciones. Mónica, ¿qué tal? Saludo cordial para usted, para los televidentes, por supuesto para nuestros candidatos y bienvenidos nuevamente. Así es, cada vez se acerca más la fecha para elegir a los próximos mandatarios regionales, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles de las juntas administradoras locales. Y como usted lo ha dicho, en medio de la responsabilidad informativa que nos cabe dentro de los medios de comunicación, aquí estamos. Telemedellín, desde hace ya algunas semanas, ha venido realizando semanalmente un debate con los diferentes candidatos. A propósito, los aprovechamos para que los invitamos para que a partir de este próximo domingo también se conecten desde las ocho de la noche, porque estaremos realizando debates con los candidatos a las alcaldías metropolitanas. Así lo ha dicho, así lo ha dicho Mónica, ocho invitados para el día de hoy. El candidato Aníbal Gaviria Correa hace aproximadamente una hora se excusó por no poder llegar a este debate. Nos dicen que por motivos de agenda no podrá acompañarnos este día. Tenemos a siete candidatos con los que incluso hicimos hace algunos minutos un sorteo en presencia de todos para definir la ubicación en las que estarán sentados durante esta noche. Normalmente lo hacemos por orden de tarjetón, esta noche fue por sorteo. Hicimos la variación, lo hicimos igual que hace ocho días con los candidatos a la alcaldía de Medellín. Ocho sobres, cada uno eligió el sobre que quería, tenía un número adentro y correspondía a la silla y a la ubicación. Así están sentados hoy los siete candidatos que nos acompañan de los ocho que aspiran a la gobernación de Antioquia. ¿Cómo es la mecánica de este debate que va a durar dos horas aproximadamente? Pues es sencillo. Hay cinco temáticas en las que vamos a estar abordando las propuestas de los candidatos. Megaobras e infraestructura, seguridad, sector agrario. El tercero es vivienda y educación. El cuarto, sabia, salud y red hospitalaria. Y finalmente el quinto, idea y generación de empleo. Esas cinco temáticas se hacen, las vamos a ir abordando. Tienen un minuto para responder una pregunta general para todos. Algunos de ellos van a tener contrapregunta y para esa tienen 30 segundos para responder. Y también hay un ejercicio novedoso también que hemos hecho de la mano de Minuto 30. Claro que sí, que además nos genera mucha satisfacción porque es vincular a los ciudadanos, a los televidentes y lectores para que opinen y para que también den su punto de vista frente a los diferentes temas importantes para el departamento. Durante las últimas 36 horas y hasta hace algunos minutos estuvo habilitado el portal minuto30.com slash debate ciudadano slash donde los televidentes priorizaron algunos de los temas que esta noche responderán los candidatos. Tenemos lengua de señas también ahí a disposición de la pantalla de todos nuestros televidentes y yo creo que estamos listos para iniciar. Claro que sí, lengua de señas colombianas para la comunidad con discapacidad auditiva. Saludamos entonces inicialmente a Rodolfo Correa, quien se ubica en el primer lugar. Posteriormente está Juan Camilo Restrepo, luego Mauricio Tobón, posteriormente Andrés Guerra Hoyos, posteriormente está Juan Esteban Mejía, luego saludamos a Juan Felipe Palau, posteriormente a Iván Mauricio Pérez y la silla que nos sobra es la que le correspondía al doctor Aníbal Gaviria Correa. Listo, un minuto que va a tener cada uno de los candidatos para presentarse y decir qué han hecho por el departamento de Antioquia. Empezamos entonces en el orden, por supuesto, con el candidato Rodolfo Correa. Buenas noches. Decía Albert Einstein que el inicio de la locura está en creer que haciendo lo mismo se pueden obtener resultados distintos. Si elegimos los mismos, tendremos los mismos resultados. Yo soy Rodolfo Correa, un profesor universitario, sin roscas, sin maquinarias, alejado de los viejos vicios de la politiquería, que quiere ser gobernador de Antioquia por una razón, porque creo que Antioquia necesita un gobierno de mano firme. Yo voy a llevar el ejército a las calles para proteger a la ciudadanía de las manos de los criminales y delincuentes que tienen azotada Medellín y Antioquia a punta de extorsiones, vacunas, fleteos. Llegó la hora de que Antioquia tenga un gobierno de mano firme, pero para eso necesitamos su ayuda. Este próximo 27 de octubre, ayúdeme y juntos derrotemos las maquinarias politiqueras que han gobernado Antioquia por más de 150 años. Muchas gracias al candidato Rodolfo Correa de la Alianza Social Independiente. Saludamos ahora a Juan Camilo Restrepo del Partido Conservador. Su minuto. Muy buenas noches. Juan Camilo Restrepo es un joven antioqueño de 40 años de edad, nacido y criado en la ciudad de Medellín. Una persona que estudió Derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana, que en mi vida profesional me he desempeñado como viceministro del Interior y como ministro encargado de este país, donde le ayudamos a nuestro departamento, por supuesto. El último cargo que ejercí fue presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, especialmente en el Urabá antioqueño, donde también trabajamos para sacar esa región adelante. Juan Camilo Restrepo está casado con Paula Andrea Gómez Franco. Estamos esperando a Pedro Juan, de 24 semanas de gestación. Quiere ser el gobernador más joven en toda la historia de Antioquia por elección popular. Me he preparado para ganar y para gobernar con transparencia este departamento. Tiempo para el candidato Mauricio Tobón del Movimiento Tu Puedes. Muy buenas noches, Mónica. Un saludo muy especial para usted, para Oscar, para los compañeros que aspiran a la gobernación de Antioquia y para todos los televidentes. Soy Mauricio Tobón, candidato independiente para la gobernación de Antioquia. Mi inscripción fue por firmas de miles de ciudadanos que me acompañaron por todo el departamento. Voy a gobernar con ustedes, los 6 millones de antioqueños que quieren un departamento que se maneje de forma eficiente, sin las maquinarias, sin las posibilidades que la politiquería le ha negado a las personas, haciendo eficiente este departamento y llegando a quien hay que llegarle con los recursos públicos. Donde no hay corrupción, el recurso y el dinero siempre alcanza. Quiero decirles que fui gerente de LIDEA durante la administración del gobernador Luis Pérez. Tuve la oportunidad de participar directamente en el desarrollo de Hidroituango, en el desarrollo de importantes obras como el ferrocarril de Antioquia, recorrí los 125 municipios de este departamento y conozco a Antioquia en todos sus rincones. Por eso, considero que puedo gobernar Antioquia de forma eficiente. Muchas gracias. El turno para Andrés Guerra Hoyos, candidato del Centro Democrático. Antioquia, buenas noches. Un saludo a Mónica, a Oscar, a mis compañeros. Un momento dulce. Durante cuatro años afirmé, luego de la candidatura del 25 de octubre del 2015, que llegaría una nueva oportunidad, que ese sueño tiene olor a blanco y verde. Recorrí este territorio agradeciendo los más de 613 mil votos que me acompañaron en ese 2015. Me seguí preparando. Hice mi maestría en Gobierno y Políticas Públicas en Eafid. Seguí conociendo el territorio y tuve cuatro máximas de sembrador. Agradecer, escuchar, aprender y entender. Y aquí estamos nuevamente. Le cumplimos Antioquia a sus comunidades, entendiendo que no queremos ser unos gobernadores importantes, sino un gobernador útil. Y ahí está el proceso de la siembra. Soy Andrés, Centro Democrático, Andrés Gobernador. Gracias, candidato. Ahora el minuto es para Juan Esteban Mejía de Colombia Justa Libre. Un saludo especial a todos los antioqueños. Es importante decir que hemos generado una oportunidad para este país. Somos un partido nuevo Colombia Justa Libre. Juan Esteban Mejía, teólogo y educador. He participado en la gobernación de Antioquia cuando el doctor Luis Alfredo Ramos, en lo pertinente al proyecto de gratuidad educativa. Hemos gestionado ese proyecto y continuaremos ahora desde la gobernación de Antioquia diciéndole a todos los niños y jóvenes que desde el sector educativo vamos a ampliar esa cobertura y vamos a ampliar esa gratuidad. Cuadernos útiles, zapatos, medias, para que aquellos niños que se quitan el zapato, para que su hermana vaya, puedan ir los dos. Quiero decirles que hemos hecho un esfuerzo vehemente para poder trabajar por la vida, la familia y la sociedad. Muchas gracias. El turno para Juan Felipe Palau Ángel. Es el candidato del Polo Democrático Alternativo y de la Colombia Humana UP. Un muy cordial saludo. Yo me llamo Felipe Palau y quiero ser el gobernador de todas y todos los antioqueños. Nací en Medellín hace 54 años. Soy papá de un niño de cinco. Arquitecto de la Universidad Nacional con estudios en planeación y seguridad pública. Cumplo ya 26 años alternando mi actividad profesional con el activismo y con el servicio público. Fui secretario de Gobierno de Medellín, director del Plan Congruente de Paz de Antioquia, asesor de la Consejería Presidencial para Medellín y para Antioquia. He sido consultor de la cooperación internacional. Soy el candidato de la Gran Coalición por Antioquia de la Política Alternativa y la Nueva Ciudadanía Libres. Le apostamos a un nuevo pacto social en Antioquia. Desde una pista de desarrollo, la paz, la inclusión, la seguridad, la transparencia y el ambiente. Juntos sí podemos. ¡Vamos! Gracias al candidato. Y esta introducción la finalizamos entonces con Iván Mauricio Pérez, candidato del Movimiento Compromiso Ciudadano. Buenas noches. Yo soy Iván Mauricio Pérez, candidato por Compromiso Ciudadano. Es un movimiento independiente que ha practicado una política transparente, pensando en el bien común, con más de 20 años de experiencia. Hemos gobernado Medellín en dos ocasiones y también el departamento en una ocasión con resultados muy, muy destacables. Entré en política porque me indigna la corrupción, me indigna que nos roben las oportunidades, me indigna que nos roben los recursos y la esperanza. Yo soy administrador de negocios, tengo una maestría en Economía en la Universidad de Londres y una maestría en Paz y Conflictos en la Universidad de Sydney, Australia. Creo firmemente que Antioquia puede tener un futuro mejor a través de la educación, el empleo, el emprendimiento y el encuentro. Y a través de luchar contra la corrupción. Nosotros somos totalmente lo contrario a eso. Muy bien, muchas gracias. Comenzamos entonces con la ronda de preguntas y los diferentes temas preparados para esta noche. Recuerden que pueden opinar usando el hashtag DebateCiudadano, que estamos a través de Telemedellín y de Minuto30.com. El primer tema, señores candidatos, está relacionado con las mega obras y la infraestructura vial. Candidato Rodolfo Correa, ¿cuál es la propuesta de infraestructura vial que usted tiene para este departamento? Oscar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Antioquia no tiene modelo de desarrollo económico. La economía de Antioquia es una economía desordenada. Aquí dejamos todo a la topa tolondra. Las vías han sido diseñadas con criterios políticos y con criterios que no corresponden a los técnicos, a los geográficos o a los útiles. Lo primero que vamos a hacer es crear para Antioquia un modelo de desarrollo económico que nos permita a los antioqueños tener un norte en común para la productividad y en función de eso especializar los territorios de acuerdo a su vocación productiva y establecer un sistema multimodal de transporte que una puertos fluviales, el puerto marítimo de Urabá, con las respectivas carreteras Mar 1, Mar 2, Pacífico 1 y Pacífico 2. Yo quiero pavimentar 3.500 kilómetros entre vías secundarias y vías terciarias, con criterios técnicos, con criterios científicos, sin politiquería y sin corrupción. Doctor Rodolfo, ¿cómo pensar en un departamento desarrollado y competitivo cuando se conocen noticias como la de la troncal del café, que lleva ya varias semanas cerrada y que por lo menos lo que informó el concesionario es que hasta el 2020 va a estar cerrada? Prácticamente estamos incomunicados con medio país. Estamos incomunicados con medio país porque precisamente la corrupción nos impide un adecuado mantenimiento de las vías Óscar. Si nosotros tuviéramos un sistema de vigilancia para las obras públicas, para las concesiones y nos aseguráramos de que la nación y el departamento y los municipios tuvieran un control adecuado de las vías y el mantenimiento adecuado, eso no sucedería. Por eso en mi gobierno el principal objetivo es luchar contra la corrupción en el mantenimiento de vías y en todo el gobierno. El turno ahora es para el candidato del Partido Conservador, Juan Camilo Restrepo. A la primera pregunta, ¿cuál es su propuesta puntual de infraestructura para el departamento? Vamos a continuar con el proyecto que se conoce como Ferrocarril de Antioquia. El primer tramo entre Caldas y Barbosa. Segundo, vamos a crear el sistema portuario en Urabá, especialmente bajo el liderazgo de Puerto Antioquia, garantizando la carga mínima que son 6 millones de toneladas al año. Tercero, vamos a construir una vía competitiva entre San Pedro Norte Antioqueño con Medellín y que conecte con el occidente y, por supuesto, conexión con Urabá. Vamos, por supuesto, también a generar un gran proyecto que conecte una línea férrea, revivir ese proyecto que hay entre Sigorodó, Lomas Aisladas, pasando por el Chocó y llegando hasta el Tapón del Darién. Ese es un proyecto de largo alcance que nosotros queremos dejar impulsado en nuestra gobernación. Vamos a trabajar por la red secundaria y fortalecer el proyecto de Placabuella con 1.300 kilómetros en los próximos cuatro años. Candidato, cuando usted dice dejar impulsado, ¿es específicamente en sus cuatro años de una eventual gobernación es dejar esas obras y esas propuestas en qué condición, entendiendo que varias de ellas, pues, hoy están algunas empezando construcción? Me refiero al tema del proyecto de Conectar las Américas, una línea férrea entre Sigorodó, Lomas Aisladas, pasando por el Chocó para llegar al Tapón del Darién. Nosotros, en las próximas décadas, tenemos que unir las Américas. Centroamérica tiene un número importante de habitantes para mejorar la competitividad y el mercado de los antioqueños. Eso es lo que tiene que ver con los estudios de perfectibilidad. Y el resto de proyectos mencionados, por supuesto, darles la terminación que se corresponde. El turno ahora para el candidato Mauricio Tobón Franco. Oscar, vamos a coincidir todos los candidatos en que hay que sacar adelante las 4G, el ferrocarril de Antioquia, el puerto de Urabá, el segundo túnel de Oriente. Hay que tener el conocimiento para actuar y trabajar de forma eficiente en esas obras. Estuve como un miembro de junta del ferrocarril de Antioquia durante todo este año, participé directamente en todo lo que tuvo que ver con su estructuración y tengo el conocimiento y la experiencia para sacar adelante esta obra. Voy a ser el gerente de las 4G, participaré también activamente para que el puerto sea eficiente y, como lo decía, lograr el segundo túnel de Oriente. Pero acá hay más obras que hay por hacer. Hoy, el 62% de los antioqueños no tienen agua potable. Hay que pensar en ellos para llegarles con una posibilidad para que se conecten al agua potable. Hoy, el 48% de los antioqueños no tienen vivienda propia. Hay que pensar en ellos también para solucionar esta situación. Hay que ir más allá de las mega obras y pensar cómo atendemos estos temas puntuales en las subregiones del departamento. Doctor Mauricio, ¿cómo explicarle a los campesinos o a los municipios alejados de la ciudad que desde la próxima gobernación de Antioquia se planean hacer unas mega obras bastante importantes como las que usted acaba de mencionar, pero todavía hay municipios que no tienen sus vías pavimentadas, campesinos que no tienen cómo sacar sus productos al mercado porque no tienen ni siquiera un camino de herradura para hacerlo? Esa tiene que ser la fase del próximo gobierno, Oscar. No vamos a tener nosotros una inversión de 13 billones de pesos en las 4G para ir a almorzar en un día de puente de Medellín a Manizales y luego volvernos a Medellín y los campesinos aislados de estas obras. Hay que conectar a las veredas y los corregimientos de Antioquia con las 4G. Hay que invertir en las vías terciarias. Hay que completar la pavimentación a cabeceras municipales que nos faltan aún. Y esa es la manera de generar equidad en el territorio, de que estas obras tan importantes le lleguen a todos los antioqueños y posibiliten y abran el campo para el progreso. Bien, ahora el turno para esa misma pregunta que tiene que ver con mega obras e infraestructura. Es para el candidato Andrés Guerra Hoyos del Centro Democrático. Su propuesta para infraestructura vial de Antioquia. Mónica, los invito a viajar por las subregiones y que tengamos un compromiso por cada subregión. Urabá, sistema portuario. Occidente, terminar el túnel del Toyo. Área Metropolitana, el tren de cercanías entre Barbosa, Caldas y sus 81 kilómetros. Suroeste, arreglar las fallas de la Huesera y de la Sinifaná. Oriente, doble calzada del túnel de Oriente. Además, doble calzada entre Puerto Salgar, Puerto Triunfo, Cocorná, San Luis, Granada. Magdalena Medio, sistema también fluvial portuario. La doble calzada para el nordeste entre lo que es Puerto Berrío, Alto de Dolores, Espalda de Caucasia. En el norte, defender los 150 kilómetros desde Matasano hasta Puerto Valdivia. Exactamente. Candidato, usted ha hablado de grandes obras, de mega obras para el departamento puntualmente a las que se ha referido. ¿Cuál es ese compromiso para garantizar que ese tema de los sobrecostos no esté siempre ahí en el escenario de esas grandes obras y que terminen costando una gran cantidad de recursos diferentes a los que se presupuestaron? Es muy importante, es muy necesario tener sobre todo auditoría sobre las obras, estar conociendo las obras permanentemente, conocer el territorio, entender de las nueve subregiones y su escenario en contratación, pero ante todo, llamar a que los equipos de ingeniería de Antioquia me acompañen como un triángulo virtuoso entre academia, sector privado y sector público. El gobernador lo que tiene que generar es confianza. Muchas gracias. Doctor Juan Esteban Mejía, su paquete de obras viales para el departamento. En esta oportunidad estamos pensando de manera vehemente en lo siguiente. Vamos a darle continuidad a todas las grandes obras que están planificadas en el departamento. Ese ferrocarril de Antioquia, gracias a lo de Hidroituango, va a ser una realidad. Nosotros necesitamos que esos 305 kilómetros de toda la franja, de todo el recorrido del ferrocarril de Antioquia, pueda ser una realidad y el multipropósito que eso persigue. Una vez que tengamos ese trabajo y en la continuidad de los cuatro años, vamos a decirle a estas obras que vamos a tener unos interventores serios y vehementemente controladores de los recursos. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos? Necesitamos tomar unos recursos importantes para revertirlos en el entorno de familia. Queremos que estos cuatro años, además de estas obras que están determinadas y que serán en los cuatro años que vamos a continuar, podamos desarrollar y con recursos poder trabajar en el espíritu de la familia, en el ser, en esa familia, en la mamá, en el papá, en los muchachos, porque esa es la necesidad de este cuatremio, trabajar en el ser. Doctor Juan Esteban, en el departamento hay un gran déficit en el tema de vivienda, sobre todo en el tema de vivienda social rural. ¿Qué propone usted para todos esos campesinos que hoy por hoy no tienen una casa digna para vivir? No solamente esa situación de que no tengan casa digna, vamos a hacer mejoramientos de vivienda. Vamos a gestionar con los recursos y los programas del Plan de Desarrollo Nacional la gestión pertinente y con recursos del propio departamento generar vivienda rural y generar mejoramiento de vivienda. Queremos que hayan unos ciudadanos que tengan la propiedad y que no es una casa, no es un lujo, no es una riqueza, es una necesidad y desde Colombia Justa Libres los vamos a respaldar. Bien, es tiempo de escuchar las propuestas de infraestructura para el departamento de Antioquia del candidato Juan Felipe Palau del Polo Democrático y de la Colombia Humana UPE. Estamos en el siglo XXI y a pocos meses del 2020 y la infraestructura de Antioquia sigue siendo del siglo pasado y la mayoría de las mega obras están en crisis o en problemadas. Tenemos una red vial de 18.000 kilómetros, 1.800 de 4G, vías primarias que están diseñadas o para enriquecer a la clase política y unos contratistas o técnicamente mal planteadas. Vías secundarias que no están terminadas y en franco deterioro y una red de más o menos unas 11.000 vías terciarias que no están llegando ni conectando las cabeceras con las veredas. En ese sentido, nuestra línea quinta, que es ambiente sostenible, hablamos de la gestión de la infraestructura responsable y un reordenamiento territorial que tiene tres grandes componentes. Un componente que tiene que ver con una red multimodal de transporte, tránsito y conectividad, una red de centros industriales y de recuperación y nueve núcleos de vida ciudadana para generar todo un reordenamiento del territorio en función del hábitat y la competitividad. Candidato, ya que dice conectividad, ¿cómo hacer que esas vías desde primarias, secundarias y terciarias beneficien a esos territorios más alejados? Es decir, desde la terciaria, pues que finalmente se pueda vincular con esa administración local y termine generando beneficios para esa comunidad puntual. Mire, uno de los grandes problemas que tenemos es la actual administración departamental que fue bastante negligente con el tema de los sistemas de información y los planes. En el papel se supone que existe un plan integrado, pero la realidad es que no hay el mapa general de la infraestructura ni un plan que realmente muestre una red que nos conecte lo terciario, secundario y primario. En ese sentido, vamos a hacer un gran pacto social para que haya precios unitarios que rompan esa idea de que las 4G valgan 100 mil millones de pesos el kilómetro y que realmente estemos con unos sobrecostos. Muchas gracias al candidato Juan Felipe Palau. El turno entonces ahora para Iván Mauricio Pérez. Mire, lo más importante ahí es la transparencia. No solamente en la ejecución de los recursos, sino dónde se hacen las vías y por qué. Es muy importante esto. Están todos los grandes proyectos de infraestructura, las vías 4G, está el puerto de Urabá y Rituango. Por supuesto, la gobernación tiene que tener un liderazgo allí y hacer que se ejecuten en los tiempos requeridos y como se debe ser. Pero tenemos que conectar todas esas vías a través de toda la red que tenemos. Y tenemos que hacerlo pensando en las personas. Las vías y la infraestructura son un instrumento para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de las comunidades y para el cuidado de la riqueza que tiene Antioquia en el medio ambiente y la biodiversidad. Allí vamos a trabajar, vamos a tener una oficina especializada en el manejo y la gestión de las vías terciarias para que tengan conectividad y transitabilidad. Y también una oficina encargada de hacer los proyectos para poder conseguir los recursos tanto a nivel local como a nivel nacional. Doctor Iván Mauricio, en este momento muchos de los municipios de Antioquia tienen un problema grande, lo llamaría yo, con el tema de los parques educativos que fueron construidos precisamente en la gobernación de Sergio Fajardo, que hace parte de su equipo político. Incluso algunas determinaciones judiciales han ordenado a esos municipios continuar con el mantenimiento de esos parques, pero lo que dicen los municipios es que no tienen recursos. ¿Qué hacer con ese proyecto de los parques educativos que tiene, digamos, un propósito tan bonito desde lo educativo? Exactamente. Yo voy ahí a construir sobre lo destruido. Y lo que hicieron los jueces fue ordenarle a la gobernación, que tenía que responder por los parques educativos, porque nosotros dejamos toda una política que ensamblábamos lo municipal y también desde el departamento cómo íbamos a construir. Pero esta gobernación actual la quitó. Y esos 40 mil millones de pesos que se daban para el primer año se desaparecieron. Nosotros vamos a recuperar los parques educativos y los vamos a convertir en el símbolo de la Antioquia que queremos en el siglo XXI. Gracias, candidato. Es tiempo para seguir hablando de mega obras y de infraestructura vial del departamento, de conocer qué fue lo que priorizaron los televidentes, nuestra audiencia, aquellos que también son seguidores del portal de Minuto 30 a través de esa plataforma que se habilitó hace 36 horas. Ustedes, candidatos en pantalla, van a ver nuestra primera temática, infraestructura vial, y las cuatro propuestas que le hicimos a los ciudadanos. Ellos votaron. Vamos a solicitarle al equipo de producción que desplacen hacia arriba la pantalla para mirar el cuarto tema y ahí está. Es evidente la votación con un 53%. Sí, tuvo bastante porcentaje. Túnel de la Quiebra, túnel del Toyo, Puerto de Urabá y finalmente Ferrocarril de Antioquia. Así que es el momento de conocer cuál es su posición y su postura sobre esto que priorizó la ciudadanía. Claro, comenzamos entonces con Juan Camilo Restrepo. ¿Qué proyecto o qué planes tiene usted con el Ferrocarril de Antioquia, candidato? Primero, es garantizar su financiación. Por eso celebramos lo que acaba de ocurrir con Hidroituango, que será una fuente muy importante para que el Ferrocarril de Antioquia sea una realidad. Poderlo complementar con la operación del Metro de Medellín, también con empresas varias de Medellín para efecto de movilizar residuos sólidos en horas de la noche en dicho tramo entre la estación Caribe y la pradera. Por supuesto que ese ferrocarril de Antioquia le tiene que recuperar el liderazgo a los antioqueños y nosotros nos comprometemos a convertirlo en una realidad. Bien, ahora el turno es para el candidato Mauricio Tomón. ¿Qué decirle sobre la propuesta de Ferrocarril de Antioquia? Participé durante tres años en toda la estructuración de este proyecto que cuando se habló de él parecía una locura y hoy ya todos los candidatos estamos hablando de que va a ser una realidad. Quiero contarles que hacer ese ferrocarril entre Caldas en Primavera y Barbosa vale aproximadamente 4.5 billones de pesos. Esto debe financiarse 70% con la ley de metros, perdón, 30% con ley de metros y 70% con recursos que nosotros debemos de buscar. La nación ya está apropiando ese 30%. Luego ese 70% que tenemos que conseguir lo buscaremos a través de deuda pública. ¿Cómo? Pidiéndole al gobierno nacional que nos libere garantías y fuente de pago de la deuda del metro. Nosotros acordamos pagar esta deuda en el 2071, ya la vamos a pagar en el 2053, casi 20 años antes, por lo que tenemos espacio para endeudar a Antioquia en el ferrocarril, construirlo en este periodo de gobierno y que lo opere el metro de Medellín como la gran alternativa de transporte del área metropolitana. Muchas gracias. El turno para el candidato Andrés Guerra Hoyos. ¿Qué piensa hacer usted con el ferrocarril de Antioquia? Oscar, en la campaña anterior ratifiqué la posición que había que hacer el ferrocarril y sobre todo ese tren de cercanías. El doctor Luis Pérez ha avanzado. Le ha afirmado a Antioquia que hará cierre financiero antes del 31 de diciembre para hacer el tren de cercanías entre Barbosa, Estación Botero y Caldas, 81 kilómetros. Se definieron tres tramos, uno del río Magdalena a Barbosa, otro de Barbosa a Caldas y el tercer tramo desde Caldas al río Cauca. Antioquia tiene que impactar en los próximos cuatro años a cuatro millones de antioqueños que viven en el área metropolitana. El compromiso de Andrés Gobernador es hacer el tren de cercanías para luego continuar con los otros dos tramos. Vamos a impactar esos 81 kilómetros de Caldas a Medellín y de Medellín a Barbosa y que sea una realidad para darle mayor movilidad al área metropolitana. Andrés Gobernador. Candidato Juan Esteban Mejía, ¿qué le proponía a los antioqueños sobre el ferrocarril de Antioquia? Lo primero hay que decir que es una gran tristeza que hace 60 años hayamos perdido esta riqueza tan importante. Quienes han tenido la oportunidad de viajar a países europeos, ese es el principal motor de desarrollo de comunicación. Nosotros vamos a hacer una propuesta, necesitamos recursos porque no los hay. Hay que generar por parte del gobierno nacional. Pero yo he hecho una propuesta, yo estoy pensando en que la idea, en que la fábrica de licores voy a generar porque se está, hay que aprovechar que el licor está en una posición de que va a reducir los ingresos al departamento. Y tenemos que llevarlo en un momento determinante e importante para venderlo y tomar recursos para poder reinverterlos en la comunidad, en este caso en el ferrocarril de Antioquia. Generar también oportunidades que puedan utilizarse. Próximamente la fábrica de licores va a tener una circunstancia de rompimiento de fronteras. Tenemos que adelantarnos a ese problema que se vendrá. Muchas gracias, el turno para Juan Felipe Palau. Hace 26 años cuando fui asesor de desarrollo urbano en la Consejería Presidencial, considerábamos el metro como en la columna vertebral que nos iba a ayudar a conectar a Medellín. Mi visión con el ferrocarril de Antioquia es igual. Ese sistema multimodal de transporte, tránsito y conectividad que proponemos en la línea 5 tiene el ferrocarril de Antioquia como la arteria que nos va a ayudar a conectar los núcleos de vidas subregionales y nos va a generar una conectividad que va en tres etapas. Yo voy a terminar en este periodo de la gobernación en asocio con el alcalde de Medellín, el tren de cercanías, vamos a dejar diseñado todo el sistema de la red a largo plazo y espero que la conexión de Magdalena Medio-Urabá quede por lo menos contratada. ¿Por qué? Porque es fundamental conectar la arteria central de Colombia con el puerto de Urabá a nivel nacional y eso nos va a permitir financiar ese tren como el gran núcleo articulador del ordenamiento del departamento. Gracias, candidato. Y ahora escuchamos al aspirante por el Movimiento Compromiso Ciudadano. Sin lugar a dudas, el ferrocarril de Antioquia es parte de nuestra identidad. A mí no me extraña que en las cuatro posibilidades que existían salga el ferrocarril de Antioquia por todo lo que ha significado en nuestra historia, lo que conocemos, lo que significó el túnel de la quiebra con el ingeniero Alejandro López. Entonces, es parte profunda de nuestra identidad que tenemos que recuperar sin lugar a dudas. El tren de cercanía lo tenemos que hacer y es una necesidad no solamente desde el punto de vista del transporte, sino también de las necesidades ambientales que tiene el Valle de la Urrá. Miren, yo tuve la oportunidad de estructurar financieramente y de conseguir los recursos para el tranvía de Ayacucho cuando fui secretario de Hacienda de Medellín. Eso es posible, es posible estructurarlo, es posible hacerlo realidad y lo tenemos que hacer realidad en Antioquia. Vamos a ver cómo recibimos los estudios, vamos a ver hasta dónde avanzan, vamos a hacer el ferrocarril y ojalá seguir avanzando para conectar con el Cauca y por supuesto con Caldas y Risaralda. Y finalizamos esta ronda de respuestas con respecto al ferrocarril de Antioquia con el candidato Rodolfo Correa. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que el ferrocarril de Antioquia no puede ser un tren de cercanía, nada más como se ha escuchado aquí y como inicialmente estaba planeado. Tampoco puede ser un trencito para llevar basuras. Nosotros tenemos que hacer un ferrocarril de verdad, como somos los antioqueños, con progreso y con pujanza. Y ese ferrocarril de Antioquia tiene que estar interconectado con los puertos que nosotros vamos a habilitar en el río Magdalena, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Puerto Nare y hacer un sistema que lo conecte también con los puertos de Urabá. Ese es el triángulo del transporte ferroviario. Y este ferrocarril, miren esto qué importante, vamos a articularlo con un megaproyecto que tenemos nosotros que es el tren interoceánico que una al mar de Urabá con el Pacífico para hacerle competencia al canal de Panamá que hoy ya está saturado y el mundo necesita una alternativa al canal de Panamá. Esa alternativa la tenemos que construir nosotros, los antioqueños. Gracias, candidatos. Así finalizamos este primer bloque de mega obras y de infraestructura. Nosotros vamos a hacer una primera pausa, por supuesto, invitando a todos los televidentes para que sigan participando a través de las redes sociales con el numeral Debate Ciudadanos, donde en arroba telemedellín, también en la cuenta oficial de Minuto 30 y también a través del portal de Minuto 30. Ustedes pueden estar siguiendo este debate en directo. Esto apenas está empezando, faltan varios temas, así que no se desconecten. Gracias. 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 Gracias.